¿Hoy en día la presencia de Caribe era determinante, importante? Indudablemente, porque usted sabe que con la situación en que estamos pasando, en una situación crisis de la pandemia y todo lo demás, se requiere la experiencia y la intuición que debe tener alguien que está dentro de la administración pública para poder resolver el problema y tratar de poner alternativas frente a las experiencias que se han dado en muchos otros países. ¿El presidente Castillo se equivocó al reclitar del cargo? ¿No? Considero, sinceramente, que se equivocó. Me hubiera gustado que el presidente Castillo hubiera colocado al lado de este ministro, nuestro paisano, hubiera colocado un asesor que tenga experiencia y hubiera hecho una muy buena obra. Ahora, en el tema regional y local, ¿cómo estamos? Estos directores que tenemos, tanto el Abrea como el UGEL, ¿están haciendo algo para poder garantizar el retorno de las clases presenciales? Es que el problema no solamente es que tiene que ver el sector de educación. Pero es que le abre ese punto de vista del trámite, porque si no trámite no hay nada. Lógicamente. Por eso digo, el problema es que cada uno de los, en este caso el sector de educación, tiene que plantear alternativas. ¿Alternativas a salud para qué? Para que tengan una reunión que tenemos con el gobernador regional y tener también, diremos, una reunión con el sector salud, en salud, y plantear, diremos, las situaciones que se están. Pero para ello, fundamentalmente, los directores de UGEL tienen que presentar un diagnóstico, situación de la situación, cómo se encuentran cada uno. Los directores, muchos los directores de la UGEL están encerrados y otros trabajan desde su casa y no van a afrontar los problemas mientras que los padres, familiares, los niños, están abandonados. O sea, no hay iniciativa. No hay iniciativa. ¿En marzo de 2023 cree usted que se puede volver a las clases si no se ve nada? Las infraestructuras están tan igual como ayer. Definitivamente es una aspiración de los padres que vuelvan a sus hijos a estudiar presencialmente porque no habrá ningún tipo de educación que los supere a lo presencial. Es una aspiración. Pero para ello, indudablemente, que se tiene que ya, desde ya, implementar toda esta situación de servicio. Si es que no hay implementación, no va a funcionar nada. No, si no hay implementación y no hay superación. Y alternativa de esta situación, estamos perdiendo tiempo. Gracias.